Sorprendidos. Gracias a Dios. Bueno, la semana pasada ya comenzó a... es un sistema constructivo, el mismo que se utilizó en la pre-ingles. Así que bueno, la semana pasada vino una grúa, grande, bastante grande la grúa, y bueno, están parándola, están armando toda la estructura, y la verdad que sorprende la altura que está tomando la escuela, y bueno, hubo un tiempo que uno esperó ver paredes, pero claro, arman una buena base, arman toda la base, toda la fundación de lo que es la estructura, y de repente ahora empezaron a levantar las paredes, que son bloques que ya vienen pre-armados, y la verdad que se está armando de una forma muy rápida. Así que bueno, obviamente que lleva su tiempo. Bueno, y la obra de San Cayetano, que sigue, como todos saben, está cortada el tránsito desde el puente del Barrio Norte hasta Lucas Tadecino, la empresa está trabajando en esa zona, bueno, está haciendo la subbase de lo que es el pavimento, así que obviamente se puede usar la San Cayetano desde Lucas Tadecino hasta Jorge Cadámuro, o sea que quiere ir de Ruta 9 al Camino Real, no tiene problema, no está cortado aún, en algún momento se va a cortar, y nada, bueno, pedir paciencia a los vecinos, porque bueno, las obras no caen hechas del cielo, hay que prever los tiempos y va a haber cortes, y bueno, es necesario para que la obra avance. La obra de Gas, había un barrio que faltaba, ya está confirmado. Sí, Sueños de la Lomas, hay ECOGAS, estos días estuvo dando la perfectividad de inicio de la misma, pide un par de cuestiones complementares en obras anteriores, así que bueno, estamos cerrando esas dos obras anteriores para poder comenzar cuanto antes con esta obra. También es cierto que se está haciendo la obra de Gas en la Ruta 9, desde el acceso a Sinsacate hasta Agroempresa, esta obra no la hacemos nosotros, por supuesto, la hace la empresa, pero bueno, ECOGAS siempre te obliga a que cerres las obras antes de comenzar la otra, esta obra es una obra privada, pero es de ECOGAS, así que bueno, hay que esperar esos tiempos, que son los que pide ECOGAS.